Ok Este es un envío directo desde Guadalajara, Jalisco, México De Talabartería, Camila Enviado por el señor Ricardo García Flores Quiero hacerles una recomendación para todo el que tenga Ganas y deseos de mandar a hacer un fajo o cinturón Aquí está Acaba de llegar Dos sevillas Una cartera Ahí está Servicio Gratis Así como se le ordenó Así llegó 100% recomendado Gracias primo Ricardo Flores Por el servicio Excelente servicio